Música Morena que tiene el cuerpo bonito Morena que tiene el cuerpo bonito Que mucho le luce el pantaloncito Que mucho le luce el pantaloncito Me gusta la piel Por eso yo vivo desde enamorado Por eso yo vivo desde enamorado Ese pantalon le queda ajustado Ese pantalon le queda ajustado Música 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 Hay que enamorarla por obligación Hay que enamorarla por obligación Cuando ella se pone ese pantalon Cuando ella se pone ese pantalon Música 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 Cuando ella se pone el pantaloncito Cuando ella se pone el pantaloncito Es que se le pinta el cuerpo enterito Es que se le pinta el cuerpo enterito Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!